Hace algunas semanas se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y les quiero contar que Tupperware siempre está trabajando en traer para nosotros productos que nos ayuden a mejorar nuestro día a día y proteger a nuestro medio ambiente, como por ejemplo me hicieron llegar este bote que la verdad está muy útil para el agua. Ahora también tenemos estos prácticos cerealeros, la verdad es que son muy cómodos si nosotros queremos almacenar las croquetas de nuestro gatito o perrito o algún cereal. Ideal, portas, servilletas, micro flash, es como se llama este tupper y es muy práctico porque vamos a poder destaparlo y calentar nuestros alimentos en el microondas. Este práctico vasito me encanta, aquí puedes probar tu jugo, tiene súper bueno con su escobilleta para que podamos limpiarlo y también con una extensión por si nos toca un vaso muy largo nosotros podamos introducirlo y seguir bebiendo nuestra bebida. Esta parte de aquí adelante es un protector para que los niños no se vayan a lastimar su paladar, un escurridor para nuestro jabón, otro práctico recipiente, a mí me encantan estos pequeñitos para guardar pasta y otro botecito muy muy fácil de manejar en el que podemos guardar distintos alimentos. Gracias por ver el video. Gracias.